Vinculan masacre en Carolina al asesinato de las dos adolescentes en Piñones. En un giro impactante de los acontecimientos, las autoridades policiales han establecido una posible conexión entre la masacre ocurrida en Carolina y el doble asesinato de dos jóvenes mujeres en Piñones, Loíza, registrado en la madrugada de hoy. La inspectora Mabel Oliveras, directora del Corpo de Investigación Criminal, CIC, de Carolina, confirmó que la policía no descarta la posibilidad de que ambos crímenes estén vinculados. Además, el coronel Roberto Rivera, comisionado auxiliar en investigación criminal, afirmó que ambas investigaciones se han unificado en un solo evento. En un desgarrador giro de los acontecimientos, se han identificado a las dos menores de edad asesinadas en Piñones. La primera víctima fue identificada por su hermana en el Instituto de Ciencias Forenses como Tanaiza Michelli de Jesús Curet, de 15 años. La segunda joven, identificada por su madre, es Naya Paola Ramos López, de 13 años. Detalles que han surgido a lo largo de la investigación vinculan a ambos casos. Se confirmó que uno de los celulares de las jóvenes fue encontrado cerca de la escena de la masacre en Carolina. La madre de una de las menores, Maribel Curet, confirmó que el celular hallado en la escena de Carolina pertenecía a su hija Tanaiza. Se cree que ambas jóvenes llegaron hasta Carolina con los hombres que fueron asesinados allí. Además, se ha reportado que hay un hombre que ya fue reportado como desaparecido en Arroyo, donde residían las adolescentes, que podría ser una de las víctimas de la masacre en Carolina. La policía ha recibido información de posibles familiares de los hombres asesinados, y se ha citado a los familiares para identificar los cuerpos en el Instituto de Ciencias Forenses. En cuanto al vehículo Toyota Tecoume en el que se encontraron los cuerpos de las jóvenes en Piñones, se busca determinar si uno de los tres hombres asesinados era el conductor del vehículo, ya que ambas jóvenes figuraban como pasajeras del mismo. Este deslarador asesinato ocurrió en un camino hacia la playa en Piñones, y el vehículo en el que se encontraron los cuerpos fue robado en un violento robo de auto a mano armada en Ponce, el 23 de julio de 2023. Las investigaciones continúan mientras las autoridades buscan esclarecer los vínculos y los responsables de estos brutales crímenes que han conmocionado a Puerto Rico. ¡Gracias!